¿Usted va para allá el primero de julio? ¿No le da pena eso? Sí da pena, pero sin embargo ese es el foro popular y el poder más importante del Estado. Y yo tengo un mandato de 20.182 electores que quieren precisamente que el 87 esté bien representado. Así que con tristeza de ver espectáculos como esos... Pero como 15.000 votaron, ¿cuántos? 17.900 personas. 17.900 votaron por eso. Bueno, eso lo que nos demuestra es que hay una sociedad que está descompuesta, que tiene algunos valores trastocados, que hay una sociedad que necesita recomponerse ella misma para rescatar la ética en la política, para rescatar valores éticos en el comportamiento político. Porque se habla en general de la política, pero la política es el reflejo de la conducta de los políticos. Así que esto nos dice que el trabajo es profundo, el que hay que hacer. No solo se trata de él, se trata de los electores también. Los electores son los culpables de que eso esté allí y de que eso esté sucediendo y de que en la silla más importante de ese órgano del Estado, un diputado se declare gay, porque eso es lo que le ha dicho públicamente. Ese es su problema, pero respete la dignidad del cargo de presidente de este órgano del Estado y respete también el nombre de ese órgano del Estado, justo a Rosemena. Además, es una declaratoria innecesaria, o sea, la condición sexual de cada quien no es necesario hacer una declaración pública desde un estrado, un puesto como ese, o sea, desde la presidencia de la Asamblea. No es necesario que nosotros conozcamos cuál es su inclinación sexual.